Bienvenidos al canal de noticias exclusivas del Real Madrid. Les invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es una figura icónica en la historia del club, dejando una huella imborrable en cada uno de sus dos periodos en el cargo. Su liderazgo visionario y estratégico ha sido fundamental para elevar al club a la categoría de actor global en el mundo del fútbol. Si bien muchos esperaban que su legado culminara con la monumental renovación del Santiago Bernabéu, recientes rumores sugieren que Pérez está considerando dejar una marca aún más trascendental antes de pasar el testigo. Con sus 77 años, Pérez planea postularse para al menos otro mandato, comprometiéndose a fortalecer aún más la posición del club, tanto en el ámbito jurídico como en el financiero. Sin embargo, no está ajeno a los desafíos que enfrenta el Real Madrid en un panorama cada vez más competitivo y cambiante. La reciente venta de una parte de los derechos televisivos de la Liga y las medidas adoptadas por la UEFA, percibidas como amenazas al control financiero del club, han despertado su preocupación y lo han llevado a explorar nuevas estrategias para proteger los intereses de la institución. Además, el creciente poder de influencia estatal y la presencia de magnates en la Premier League han avivado los temores de que el Real Madrid pueda caer en manos ajenas a su identidad y valores. Es en este contexto que Pérez está evaluando dos opciones estratégicas para enfrentar estos desafíos, por un lado, fortalecer el papel de los socios y modernizar la estructura interna del club, asegurando así su independencia y soberanía, por otro lado, considerar una transformación más radical en el fútbol español, explorando la posibilidad de cotizar en bolsa y abrir el capital del club a inversores externos. Esta última opción representaría un cambio sin precedentes en el modelo de propiedad del Real Madrid, ofreciendo nuevas oportunidades de financiamiento y expansión, pero también planteando interrogantes sobre la preservación de la identidad y el legado del club. La decisión final recaerá en los socios, quienes deberán votar sobre el rumbo que tomará la institución en los próximos años. Aunque esta decisión no está exenta de controversia, la confianza de Pérez en el apoyo de los socios refleja una historia de colaboración y unidad en la búsqueda de los objetivos comunes del Real Madrid.